¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Espera, espera! Primero que lo vea y luego ya... De otra manera... De otra manera, ¿tú no has tirado a Archie el mítico? ¡Qué Dios, no! ¡No, hombre! El segundo tanque más malo, el guardo tanque más malo del server Ya está, todos los kills ¡Ah, pues entonces, tío! Te lo... te lo remato, ¿vale? ¡Jajaja! Te lo veas un poco así como... Espera, espera, ¿has puesto al garzo en el P4? ¡No, no, no! Ya verás, ya verás, tanqui, tanqui Ahí, 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 ahí... Te he visto bien Así es como lo estabas haciendo, lo único que diferenciar es tú Sí, sí, sí... Efectivamente ¡Ah! ¡Qué niña, polla! Ven, ven aquí, ven aquí, ven aquí Sí, sí, sí... El Dera, has visto que cuando te reaccionaba a veces ese mensajito, ¿no? Vale, ¿estamos...? ¿Estamos todos? Ya sabes que no soy yo ¡Ya, perro, claro! Tengo que saber quién es... Lo que pasa es que cada vez hay pasos... No sé qué pasa Sí, sí, sí... ¿Cómo se os va yo nazar? ¿Estás con todos los hunters que hay? Me voy a cagar en vuestro... ¿Vuestro hunter? ¿Vuestro hunter? No, tío, no estás hunter ¿Vuestro hunter? No, tío, no estás hunter Si te vas a hunter... Lo rusharemos de Shadowbrief Pregunta... Un momento... Hoy estoy en otro grupo Hoy estoy en el grupo 2 Grupo 2 Es el de la estrella, ¿no? Sí, 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 sí... Ah, bueno, estás en el grupo 2 ¿Quién te ha cambiado el grupo 2? No lo sé, por eso... Pero como a mí me cambié... Me da igual... Me da igual dónde estás Me rompes, ya verás Vamos a hacerlo de otra manera Sí... Me da igual... Simplemente es para saber... ...que se me ha expuesto ahora Ahora voy a melee a la derecha, ¿verdad? Es el de donde siempre No, no... Ha sido ese hunter de apoyo Sí, 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 sí... ¡Carto! ¿Eh... ¿Estella lo manejas o qué? ¿Cómo te ves ahí? Está en el grupo de Estrella Sí, va... Un bling y tal... Tiene que ir rápido, hombre Vale... Yo con el micro abajo como que no me escucharía No, las marcas abajo... No he intentado, eh... Bardeo, las marcas abajo que eran... Rombo izquierda, derecha tanga... La voy a poner aquí... Aquí como siempre, ¿vale? Vale... Por la izquierda, Rombo... Eh... ¿Vale? Vale, vale... Vale, perfecto... El boss vendría a estar aquí... Vale... Primero una... Otra en melee... Sobre todo... Yo lo tengo dicho, eh... Memorizar bien esta... Esta estrella... Vale... Es la... Es la importante... Venga... Acagua... Llegamos tarde... Viene lloviendo... Me cago a Cheetah... ¿Alguna duda más? No... A ver si tienes razón el tal... ¿Qué? El otro día lo tiramos a 3... Lo que pasa es que no estabas tú... No sé hoy cómo irás... El tal día fueron 3... O sea que eran 3... Serían 4 hoy... Sería... Sería... Y después huipeamos... Sí... Sí... Luego ya se encargan las DICs... Sí... Eh... Estoy... Ya es que... No has girado al chaval, eh... Hostia, Joel... Me has pillado, tío... Espérate... Sí, tranqui, tranqui... Ahora, después me la falta... Estoy en otro PC... 4... 3... 2... 1... 2... 2... 2... 2... 3... 2... 3... 3... 3... 4... 4... 4... 5... 5... 5... 5... 5... 5... 6... 6... 7... 7... ¡Mantilla es a tierra! ¡Cuidado! ¡Mantilla para arriba! ¡Cuidado! ¡Cambia de fase! ¡Cambia la clama! ¡Osea ya! ¡No ha movido! ¡Vamos! ¡Quietos! ¡Romper en 3, 2, 1! ¡Romper! ¡Cuidado! ¡Ah, hay rotante de tiempo! ¡Es que vale muy rápido! ¡Cuidado! 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 ¡Jodri! ¡Hola! ¡Selpechador sería aquí! ¡Siempre basta! ¡Si no ha bajado! ¡Es que Kiki estaba muerto! ¡Cuidado tío! ¡Cuando se levantó os lo tiró! ¡Ah, vale, vale! ¡Lo que pasa es que el clama tarda no se va a caer! ¡Vale, vale! ¡No! ¡Así pide lo también! ¡Mira los hunters aquí todos fingiendo muerte! ¡Que majos! ¡Si, si! ¡Si te parece! ¡Si te parece! ¡Luego me dicen a mí que no trolees! ¡Pero es que tú los ratas a todos al acabar! ¡Así en entre los hunters, vale! ¡Que somos 5! Ahora abajo cuando salgan los infernales los 5 le registramos a los 3 infernales a la barrera ¡Yo lo veo, eh! ¡Claro quietos, eh! ¡En medio del try lo cae! ¡En medio del try no! ¡Pero esto lo es cool! ¡Lo podéis reivindicar cuando queráis! ¡Yo ya lo tengo! ¿Tienes la montura? ¡Ninguno! ¡Vale! ¡Jajajaja! ¡Que parezco en estos selección! ¡Oh! Te paso, Laura Si no, probamos A ver qué hacen más agro ¿Los 5 punta bardeo o el tanque? El tanque El tanque Si es en fase de BL y todo eso Píllame con matar, ¿sabes? Claro De todas maneras, ya os digo En medio del try no hagáis polla Todo Pero si nunca hemos dicho punterías de esta sonda Ya, ya, ya Pero, pero te digo En medio del try no hagáis nada Pero luego los pull Haced lo que os salga de la polla Esa es... ¿Vale? Esa Te lo dije, ¿no? Exceliub Que tienes que seguirme a mí en teoría, apodrizo Es que le pongo una X o algo así Sí, sí, sí Es que le pongo una X o algo así Es que le pongo una X o algo así Sí, sí, sí Es que le pongo una X o algo así Sí, sí, sí Tengo una X en la cabeza ahora Sí, sí, sí Tengo una X en la cabeza ahora Tengo una X en la cabeza ahora Sí, sí, sí Sí, sí Que de hecho estoy por mutear el TS Y poner el audio Para por lo menos ir todo sincronizado Porque si no... Yo lo que hacía es me bajaba de canal directamente ¿Me escucháis ahora? Sí Sí ¿Ves? Ahora no te molás, tío Es que lo tenía puesto en grabada de vídeo O sea, cuando hacía... Cuando hacía arena y todo esto grababa vídeo Pues lo tenía en esa modalidad Ahora lo he puesto en YouTube Que tengo una pestaña Venga, va Venga, va Y se suman El cabezas de la lluvia Y se suman Qué fácil es para hacer El cabezas de mundo Ya su convivio La de la lluvia La de la lluvia La de la lluvia La barca aún delante de la lección La de la lluvia La de la lluvia Esta tierra Cuidado Que la luz Nos proteja de él Y ahora vamos a seguir Y estaba perdiendo Y estaba perdiendo Destrucción Destrucción 3 2 1 Un 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 3, 2, 1 Vale, acordás que la cuenta de atrás es para cuando empezas a romper, ¿eh? 3, 2, 1, romper Y quizá, ¿eh? Cuidado Destrucción 3, 2, 1 3, 2, 1 3, 2, 1 Estaba con la malica, ¿eh? Ope, el que nos aguanta Guanyo Cuidado Me ha reventado la cadena ¿Cuánto era, Guanyo, va? 3, 2, 1 Lo siento, me tuve que joder Vámonos Romper en 3, 2, 1, romper No, 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 no ¿Cómo va? ¿Qué es lo que vas a hacer? Golpear Es que no se puede mover así, dale Golpear, golpear 3, 2, 1 Cuidado Cuidado sí yo no digo nada, está grabado, está grabado en esas cadenas los que salgáis salid rápido y os colocáis de una vez y luego ya no me mueveis más, por favor, os movéis un pasito nada más luego los 3 de las cadenas la segunda que ha puesto ha sido mortal los 3 de las cadenas a ver, los 3 de las cadenas sí, sí a ver, los 3 de las cadenas sí se tienen que quedar atrás y luego rompen ellos solos pero el resto, por favor, colocaos lejos del boss y ya quedaos ahí, los castes, los melés os colocáis más o menos luego dais un pasito si acaso y ya está claro, fuera del círculo de la cadena las cadenas cuando rompan, rompen y se quedan donde estén luego ya harán DPS, pero por ahora ya que se queden donde estén que no vengan a tocar las pelotas a mele tampoco, ¿sabes? aham aham era venga 5, 4, 3, 2, 1 4, 3, 1 Ya he sucumbido a mi corrupción, el amor campeante de la legión mantilla esta tierra. Cuidado. No te puedo mover. Nos proteja de esta atrocidad. No, 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 no. Quieto. Ahí tío, no te puedo mover. No te puedo mover. O sea, es muy bien muchísimo. Romper en tres. Sí, sí, tómate algo. Romper. Qué fácil te lo romper. Aquí, cuidae. Cuidado. Tono. 3, 2, 1 3, 2, 1 Cuidado 3, 2, 1 ¿Cómo más? Estaba ahí muy lejos, eh Romper el 3, 2, 1 Romper rápido, eh Ya, ya, no muero más Venga, perros, eh 4, 3, 2, 1 3, 2, 1 ¿Pero maligno? ¿Portarle a lo que lo maligno ahora? 3, 2, 1 Cuidado Hay un gofón de perros del teatro Marca botas Tenemos que hacer dos cristales, eh A los lados, eh A los lados, eh ¿Vos podemos traer marcas goza? Sí 1 1 2 3 Ya, 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 ya Cuidado la zona de impacto No, tu ya me haortiguado daño Estoy bien Ala Ya haortiguado Si, si Hay que reventar, hay que reventar, si Dejo que este siempre Primero Dame de marcas ¿Lonfa? Junta Doctor Cuidado Cuidado No, no, a ver sino que... No, no, izquierda, izquierda Este no hay?" Oh crap moc, 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 moc Control esta mucerida, esperad Bueno No, 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 no. El ar, eh. Sí, sí, sí. El ar, eh. Vamos para atrás. Centro, atrás. Centro, atrás. Oh. Hostia, tío. Ah, qué bien. Separado, separado. Segunda. Tercera. Ya, cada una a su marca. Ah, crap. Vuestro vestido está en la ciudad. Estrellas, eh. Estrellas y... Son unas potas. Potis de más. Estrellas. Cede de tres minutos también. Sí. Buena, Niki. Cuidado. Delante todo. Vale, todo delante. Ah, eh. Queda uno, no hay que bajarlo ya, eh. Va, salid, salid, rápido. Estrellas. En cinco. Ahí está. ¿Marcas? No, parro, no. La mitigación ahora, eh. Vienen... Va, posición otra, eh. Meteoritos. Buah, la moto ahora. Nada, super 12. De todas formas, es que no habría resistido el principio, ¿no? Claro. Ya morí cuando no tenía miedo. Es que mal, tío. Fue fallo mío por cambiar la marca. Sí, ahí está habiendo muertes tontas, eh, de todo el mundo. Sí, sí, parece que sentía que... Sentía que os cuestionando salió del charquito, eh. Yo pensaba que estaba dentro, tío. Normalmente me suelo poner ahí en la punta, pero luego hace un poco atrás, no puedo dar mucho tiempo. Los tanques en el movimiento de puerta al centro otra vez, en el segundo. El tanque como pone cadenas a ir por patas, no sé si se puede alejar un poquito más y la gente puede movernos un poco más. Comenzando, tenemos que pararnos muy cerca, tío, de la puerta. ¿El qué? A ti te va a matar a Ezwell que ha matado a Anunfa y se ha girado. Que nos está pillando las cadenas al lado donde se ha super mal colocado, tío. Apenas tenemos tiempo de llegar. Tienes al menos así, tío. En ese movimiento me voy con salto, pero el boss va a su ritmo. Miki, Garzo, comer. La gente, vamos a tirarlo, que me vaya al sobre a dormir, que mañana es viernes y para mí los viernes son criminales. Mañana es viernes. Yo ya cuernos, ¿no? Cuernos, cuernos. Sí, mañana me toca ir al rastro y demás. Madre mía. Me voy a poner puestecillo, ¿no? Pues vendía algo de oro y eso. No, que va, yo no lo pongo. ¿Cómo para bisutería? Eh, pues tengo una amiga que su padre sí era el que vendía a los guayos. Venga, vamos. Vamos, que perdemos tiempo, tío, en estas cosas. Mírale, donfa. ¿Podría estar? ¿Podría estar? Sí, sí que está, sí. Vale, vale, que ha puesto que no. Sí, he puesto que sí, ¿están todos listos? Sí, dos, uno. ¿Por qué ha dado ese paso? Cuidado. No. No voy a aclamar ¡Quietos! 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 ¡Romper en 3, 2, 1! ¡Romper! ¡Quietos! ¡Cuidado! ¡Destrucción! ¡Romper! ¡3, 2, 1! ¡3, 2, 1! ¡4, 3, 2, 1! ¡4, 3, 2, 1! ¡4, 3, 2, 1! ¡3, 2, 1! ¡Eiro! ¡Va a ver! ¡No! ¡V reciprocam! ¡Désel! ¡Vamos! 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 Romper en 3, 2, 1, 2 Quietos Perros Vale, vamos Dos cristales, niño Sí, sí, dos cristales Una, dos, tres Mira, va, va, va Ah, mierda, perdón No, 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 que me he puesto en mi marca Me he comido el estrello ya Aquí ahora Vamos a caer del medio Ahí está ¿Se puede levantar o no? No No, ahí está No puede levantar, tío Sí Cuidado Atrás Acabo atrás La gente, para atrás, para atrás, para atrás Preparado No, 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 ahora hay estrello, perdón No, 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 no No O No No La gente En cambio A No, 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 el cristal, el cristal, el cristal, el cristal, el cristal, el cristal, el cristal. Ahora que hay un. Cuidados. ¿Atrás esta? Sí, atrás. Estrella, estrella, estrella. Estrella, todo rápido. Hay rezagados, ¿eh? Conductos, ¿eh? Fuera todos, fuera todos. Uno, dos, tres, ya. Casi. Mora adelante. Estos chaval de gondigas. Estos de... Estrella, me hay que bajar algo de estrella. Estas casi de al medio y medio. Por un poquito por la izquierda. ¿Ves? En lugar de ir directos a estrella. Cuidados. Todo adelante, todo adelante. No lo curten. No lo curten. Venga, ya. Deja morir a Podrin. Estrella. Deja morir. Estrellas. Ostras. T�ng. Marcas. Marcas. Marcas, marcas, marcas. Tomaros algo Ayudad con el delante 1, 2, 3, ya puesto Estrellas y baile, eh Baile Estrella que falta Venga, vamos ¿Dónde acaba esta? ¿Delante? Delante, sí Marcas Estrella se sacrifica Estoy yo, estoy yo Es que ha llegado tarde, ¿qué coño es el Hunter? Ese tío Ese maricón, júntate Dejadle morir a Podrizo Esto que es nuke ya o que? Si, si, nuke, nuke Cuidado Son 7 millones 50 millones No, 50 millones, que diga Perdón Tengo más que nada porque los elementales los van a hacer Si Cuenta el conducto, tío Pues hombre, si te matas por el conducto ya ¿Por qué? Si estáis en marca y ves que no estáis dentro del circulito de impacto Juntaros, ¿vale? A la marca Meteros en el circulito Porque si no es que Se reparte entre menos gente Va, que estáis ahí ya De todas formas Que no podéis quedaros Relativamente cerca de Estrella antes de las marcas Porque Cirdan, por ejemplo, casi no llegas, tío Y has llegado de lateral Y... No, has sido Bardeo, creo No, no Cirdan, Cirdan Yo he llegado de lateral Has llegado de lateral Y te has tirado a circulo Que yo he tenido de moñilla Yo intento tiraros el turbo A quienes tocan Estrella, ¿vale? Siempre Pero hay veces que... No, bueno, así Bardeo ha salido bastante tarde también Aunque sea Picaro de mierda No, no, va En una, sí No, lo que pasa de Bardeo es que Se ha ido al centro en vez de Estrella No sé por qué te has ido un poquito de lado Y... Sí, porque ya se iba mirando Iba mirando el boss Y simplemente le he apuntado Y le he dado W Se ha mirado otra cosa Y pensé que iba bien dirigido ya Pues has matado a dos No, no, no creo Sí, a dos Sí, sí, nos lo has matado Sí, nos lo has matado, sí Pero aquí han dicho Nos creo con mucha condición Ha sido mi explosión la que ha matado Sí Ha sido la suya No, ha sido la suya Ah, bueno, entonces no hay que comer la roqueta Ya, pero porque Tú les has pegado una marca ¿Sabes? Tú no te puedes comer dos explosiones No, porque no se lo ha vuelto a venir Pero que ha sido por tu culpa Se explota el círculo O sea, el círculo no En el medio, entonces has afectado a los de círculo Y cuando se ha roto la marca de círculo Pues ellos tenían tu debuff Y los han matado Que no se lo han apartado Ya, ya, nos han apartado No se le han apartado Conos Tenía que ver tener Vardeo, intenta cantarme la marca de cadenas, por favor, que movamos de calavera rápido a luna, después de rayos. Es que ahí estoy con el clama, estoy con el otgo y no me da tiempo. Yo me estoy moviendo un poquito antes por el clama, por el hijoputa este de... Pensad que en fase 2 el depresio da igual, o sea, vamos a fasear igual. O sea, porque dejéis de pegar un segundo, os pongáis en una zona segura. Y ahí se enfija, y ahí se enfija, ahí se enfija de bien de haber salido completamente de todos los círculos, tío. Sí, sí, ahora no... En la última cadena rezagada no te da igual. Venga. Venga. Estaba prácticamente a melee, no pensé que me fuera a dar ahí, no me di. 5, 4, 3, 2, 1. ¡Corre! ¡Cuidado! ¡1, 2, 1! ¡Cuidado! 3, 2, 1. 3, 2, 1 Venga, venga, venga Romper en 3, 2, 1 Cuidado, vale Cuidado Destrucción 3, 2, 1 3, 2, 1 Cuidado, vale Nora Nora Palmao Si no es que Nora tenía la cadena Palmao es apoyado 3 3, 2, 1 El garzo Si, a ver, papá, un rayo más El garzo contra la música Vale, has tirado el casado Vale, no, tío, deja de golear El tipo que estaba ahí no había Vale, te intento sobrevivir, tío El tiempo es solo, colega El tiempo es solo, colega El mundo al revés Tengo mis días, tío Sí, tus días, será tu minuto Tú crees que te mate Ah, come rabia Tú crees que te mate Entra Tengo un aplauso Tengo un aplauso Tengo una Oh, paredes... No hay que dejar un ratito... No, la gente... A ver, tírale. ...de la fatalidad... ...revelmérenme... ...de este despreción... ...y los humo... ...de la desmención. ¡Qué fácil... ...cerco a los verdes... ...de este último campeonato... ...ya ha sucumbido... ...a mi corrupción. La marca... ...humilante de la lección... ...cuidado. Hay que cambiar... ...cambiar... ...clamar... ...destrucción... ...3... ...2... ...1... ...3... ...2... ...1... ...pero que se están moviendo otros... ...3... ...2... ...1... ...1... ...1... ...Pumper... ...3... ...2... ...1... ... central. ... ...compo. ¡Cuidado! Destrucción 3, 2, 1 ¡Cuidado! ¡Salió! ¡Uy, pegue! Madre mía, que pido delgado ¡Qué ha pasado, tío! Una cadena Y lo único que había amortizado en esa manera ¡Me he cambiado a rayos! ¡Está muerto 4! ¡No! ¡No, no! Se mueven en el último momento ¡Me están poniendo de los negros! ¡Esto es inquebrantable! ¡Por Draenor! ¡Por Draenor! ¡3, 2, 1! ¡Qué temazo! ¡Agochar! ¡Parezco a tu lado! ¿Eso era Emilio y Laura o algo de eso? ¿No era? No sé, pues... No, no, no... Es que si es el manista... Es que si es el manista... No, 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 no... ¿Cómo ha sido el tema? ¿Cómo, cómo? ¿No hubiera adoptado...? ¿Puedo lanzarlo? Era así, no? Era algo así... ¿No era la rubia esa con cara tonta? Sí, pero ¿cómo se llamaba eso? Era un grupo, tío... Era una pareja... Pero eres la rubia con cara tonta que te gustaba a ti, Nano... ¡Wow! No, no, no... O sea, no... ¿Qué dices? Está buenísima esa rubia... No era Alex y Cristina... Eso es, Alex y Cristina... Eso es, Alex y Cristina... ¿Ves tú cómo es el tema mayor? Alex y Cristina... ¿Esos no eran los de... Amistad Esperosa o algo así? Ahí te he visto... Ahí te he visto... No, hombre, no... ¿Ah? Ese era el colega de Seminar... Esa, esa... ¿No ves? Es el tema de los pícaros... Sí, sí... ¿Es el tema de los pícaros? ¿Es un tema, tío? Sí, sí... Es verdad... Es el tema de los pícaros... Y encima te pone... O sea, el próximo kit a Chimonde... Va con ese kill de... Música de fondo... Ahí, ahí, ahí... Venga, va... Mira, me baila ahí... Es que yo... Tío, qué polla... Va bailando como a bretazo... ¿No? Mira, que el otro día... Lo hicimos a la tercera, tío... Me cago en la puta, tío... Pero... Firdan, ese es el de botón... Pero... Tío, ten en cuenta que ayer... Que el otro día no estaba a ti... Tú sos grande... Puto roceado... Esto como está... Venga, va... Venga, va... Ah, joder... Podrícesse caído, creo, eh... Hostia... No pull, no pull... ¿No vale? No, no vale... No vale... No vale... O sea, lo contento es que yo... Oh, Dios mío... Te tienen... No se te importa ahí, tío... Es... Es la hora de María Alta en las Islas... ¿Pero te has caído en serio? Sí, sí... ¿Pero que tienes? ¿Una cámara en su cuarto o algo, tío? Para verlo... Joder, pone... Podrizo, si ha desconectado... No es tan complicado, eh... A mí no me lo pone... A mí no me lo pone... Yo que estoy leyendo el chat de oficiales... El Podri, como está en la Isla... Tarde una hora en verlo... Putos inmigrantes estos tíos... Putos... Putos... Como me dijeron el otro día, tío... Boy... Boy... Big Boy o algo de eso me dijeron... Flameándome, tío... Y digo... Boy Boy, tu puta madre... Le puse en español... Sí, sí, mal leído... Me gusta el flameo sutil, ¿no? Sí, sí... Sí, sí... O por mí... Como queráis... A mí me salen con la de braille... Y todo eso, ¿no? Con todo, ¿ya? Y le pongo en mayúscula... Your word of mother... Mardeo... No, no... Ah, ¿no? De braille... Me pone uno morón, tío... No, morón no es español... En el Dota hay un emoticono que es... Un... Un tarro de sal... Para poner sal de ahí... Que eso no está pagado con dinero... Pero... Mírate el videoclip... O sea... Llora... Ya estoy, por cierto... ¿Cuándo queréis? De volar por el cielo... Ojo... Ya estás aquí, ¿no? Está bien bozo, eh... O sea que... Cuando crees que me ves... Tiro varis otra vez... Tiro varis otra vez... 5... 4... 3... 2... 1... ¿Qué? Tiro... 2... 1... 1... 2... 1. 3... 1... 3... ¡Cuidado! ¡Nos proteja de esta atrocidad! ¡Concédenos fuerza para desterrar este mar! ¡Se va a barrer! ¡Oh! ¡Se va a barrer! ¡Se va a barrer! ¡Ah, mira el clama! ¡Estoy cansando de este juego! ¡Destrucción! ¡Estamos tan apretados que nos cogemos aquí a melee, eh! ¡Dr 일! ¡Cuidado! ¡Ahora! Romperen... 3...2...1... ...¿Me he roto ya no se ve tiempo padrones? ¡Ah! ¡Cuidado! Destrucción Destrucción no se vamos vamos que nadie ha rompado romper en 3 2 romper romper saldrá mal en la acd que alguien corte levanta la chota que pasen los rayos 3 2 1 clama llega muerto no veas si habéis hecho vamos 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 cada uno a su marca marcas guarda donde va si, si, de paso, de paso ya, ya, ya bardeo como explotante que dos lo tiran nada más cojo yo estamos todos mi grupo por ahí dispersado yendo detrás tuya esta en la marca va a ir porque ha muerto me ha pillado el arco 4 3 2 1 cuida atrás termina atrás del centro ahí sí madre mía madre mía pues mira donde estoy muerto tío si tío yo yo me he visto del encima de la gente no no se me ha dado en el aire o algo como flotan para arriba no, es verdad que... sale como un charco has entrado con salto, ¿verdad? no es que yo alguna vez entro con salto heroico y no me cuenta me cuenta donde parto del salto no donde aterrizo y me lo como igual no tío, a mí me ha pasado yo he hecho eso muchas veces, ¿eh? harís con el salto sí, pero si te pilla en el aire te pilla donde ha salido no desde... has aterritado claro no donde vas a aterritar si no te pilla donde ha salido si me pilla en el aire vale, eso sí puede ser sí es que ha muerto, la verdad no me voy a decir si no ha roto ninguna cadena a nadie y me pone... muerte por cadena desencadenada muerte por kiki ¿por qué? muerte por kiki no, venga ya ¿por qué muerto? por cadena tío porque alguien rompió y ya está pero... alguien rompió antes de tiempo, ¿no? que no ha sido fallo un miedo o eso, o tenías la tuya y no te curaron y... y moriste por cadena no, no, yo no tenía... yo no tenía cadena pues alguien murió por kiki, digo, por cadena no sé, por eso pregunto, digo bueno, a la mano y luego cuando Bartheo se movió simplemente nos pegó a dos aparte de a él A mí y a Otko, ¿sabes? encima como yo aún tenía el debuff del Klama no he podido... meterme en el grupo ya, ya, pero... quiero tocar las pelotas Que por favor, hacedle fuerza a las flamas, no puede ser eso que baje. ¿Puedes poner el daño a las flamas? No, yo fui el último en romper, tío. Espera, espera para romper, tío. Yo fui el tercero en romper. Eh, no, yo rompí bien, eh. Lo estoy leyendo. ¿Alguien puede ponerlo por favor? Además me aseguré que no hubiese nadie para romper, pero yo tenía que romper ya. Venga, vamos. Si hay una cuenta atrás, coño, romper. ¿Cuándo se acaba la punta de esta? Por el hombre, los frascos y todo, coño. Sí, sí, yo rompí cuando dijiste ya, pero en ese momento, en ese instante rompí porque me iba a morir. Fue Garzú, Garzú, bien. Tío, porque ahora eres una humana, me dan ganas de matar tío. No me dan ganas de matar tío. Pero como soy más pequeño, como menos áreas. Estaba pensado. Por aquí, que es la ruta. Como en las mismas, tío. Ah, menos, como menos. Menos que cero y es difícil, eh. Podrisa, tú mira el daño que se le está haciendo al clama y verás por qué ha bajado. No, porque alguien le hizo focus al boss en lugar de al clama y ya está. Igual, porque si que no, igual habla de singular. Que no, que hay gente que multiplica por 5 el daño que otro es al clama, que no. Una cosa es no hacer focus y otra cosa es no pegarle nunca. Vale, son dos cosas distintas. Pues también, mira. ¿Estamos todos? Las de infracto, cabrón. 5, 4, 3, 2, 1. Que los reos de la pelota revolveren en todo el desesperación. Y nos rotan en la desesperación. ¡Oh, Viral! ¡Daractis! Este insignificante miedo ya ha sucumbido a mi corrupción. DEBAR CON MEANTES DE AL DIGRUZ. CINZO DE LOS RUZ. ¡CUIDADO! ¡NOS PROTEJAN DE ESTA ACRÓGIDAD! CONCÉDENOS FUERZA PARA DESTEJOS! TIKO ELETA. ¡NOS PROTEJA DE ESTA ACRÓGIDAD! ¡CAMBIO, CAMBIO! ¡DESTRUCCIÓN! 3, 2, 1... romper en 3, 2, 1, romper y se ve 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 aclamada igual acabamos de lado de su lado romper romper I van entretencer nos vamos cadena primero nos vamos el tío gato puede dar vamos negadete negado no lo siguiente tío estos son conos de de otros detrás no voy a ir tan rápido para un poco que ha sido cadena todos los efectos de la ciencia sueldo cabrón no los no lo mismo no te has llevado ahora se apartó o se dan a ir yo soy el primer que hay cabrón yo he fallado el primer que hay por poner marcas capullo ya, 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 no, no, de eso nada tío el primer que hay nada más el primer que hay por poner marcas abajo, que quiere está todo grabado, está todo grabado pero ese banis no me jodas el banis no ha sido mío no, no, el banis ha sido de Nair y luego lo de abajo, lo de poner la marca en todo el centro también ha sido tuyo, ¿no? trickeadas y luego salir la marca por ahí correteando y pegarla delante solamente a dos también ha sido Nair, ¿no? o ha sido tú he petado la posición, o sea, si no estaban ahí no se ha jodido vallado con las flores después de irte a la marca de la derecha y luego morías, que no hay otras semanas tienen que estar donde tienen que estar tío bueno, de todas formas, a escucharme chicos aquí al único que se les deja morir en la primera fase a Cirdan que eche peste, que no ha sido su culpa, que no sé qué, no sé cuánto y lo tiramos a ambos si no, no puede ser yo aquí en la primera fase he muerto dos veces no ha sido por culpa abajo sí he muerto por mi culpa venga, vamos, gente a ver lo que hay que hacer y ya está vamos a poner las pilas, tío, ya en serio vamos a poner las pilas, tío, ya en serio cuidado cuidado nada, no, no, no no, no, no y lo estoy cansando de este destrucción 3, 2, 1 3, 2, 1 3, 2, 1 ¿Me cambió? Romper en 3, 2, 1 Romper en 3, 2, 1 Aclamar Cuidado con el poder Sí, sí, estoy con el agua Llevaros el boss un poquito hacia la zona Ah, ya, 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 ya Ahora se espera un poquito a romper y ya está 3, 2, 1 3, 2 Voy a coger la arma al regnalo Ya nos vamos ¿Cómo puede sin coger el fuego? Ya, 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 ya 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 3, 2, 1 Ah, cambiamos el mejor, ¿no? Ya, 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 ya Dejadlo romper en 3, 2, 1 Va, va, va Ya, ya Dejadlo de movil ya Dejadlo romper en 3, 2, 1 No, ¿cuántos? Ah, ahora Hombre Ahora lo maligno, eh Quietos, quietos La madre que me vadió La madre que me vadió 3, 2, 1 Time de uno Se mueren solos A las bandas se mueren Una Dos Tres Suel, quédate, suel, quédate Si, si No haga eso Si, hombre, lo hago porque si no se me llevan el aire Aquí está Cuidado Como adelante Asegurad de salir por favor Asegurad de salir No me la he ya No me la he ya No me la he ya Crap Me llevo el killo, ¿vale? No me la he ya 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 Coge este No pasa nada A bailar Levanta, corte Ya la podés Venga, ya está, ya está Los tres han ido Cada uno su marca No me la he ya 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 Ahora No me la he ya Venga, ya está El doble o algo de tránsula no es imposible y queda de chiquero no mentira es la próxima no me he equivocado yo me canco sorry tío putea tío no no es el es la estrella tío no la he visto con la puta si es que sabes qué pasa que no he visto la estrella libre por culpa del círculo es así que nada a ver los me de palen suelo acordado que si primero sale izquierda hacia izquierda a la derecha siempre es alante de la derecha izquierda no no siempre vale si sale a la izquierda a ver si sale a la izquierda libre puede ser a la izquierda libre otra vez izquierda derecha izquierda o izquierda derecha correcto si sale a la derecha libre siempre será la estrella o atrás sí segundo movimiento tiene que ser ese que lo diga uno solo y ya está sí sí mucha gente no lo está diciendo es que sólo hay tres tío solamente vale se me parece bien pero yo como me lee no me vide si salen atrás en qué posición salen atrás no me da total pero no me da la cámara si no no me da la cámara empieza a la izquierda adelante no sé cómo va a acabar sé que empieza ese que acaba de poner al izquierdo pero no sé si alante o atrás no no es que es que antes siempre se ha inmolado tío no 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 he Si tienes que ir para atrás, si tienes que ir para atrás, siempre empieza a ir molao. Ya, tío, pero no siempre empieza a ir molao. Bueno, venga, va. O empieza la derecha adelante o empieza la izquierda adelante. Venga, a ver si no se muere nadie. Pero no veo la parte de atrás. Pero bueno, que eso lo cantamos y ya está. Venga, va. Comiendo. Va, vamos para estadísticas. Vale, de comido. Tira de comido, venga, va. Soy frasco. Tienes aquí. 5, 4, 3, 2, 1. Ya, por todos los derechos de la mortalidad, ya veremos, lo que tenemos es despreciable, mis dos. Es tuyo, es la desesperación. Qué fácil es para romper este insignificante. Ya has obtenido los manitos de tuya, Cuidado Apretar el reto Cambio Clama Destrucción Está ahí, juzgado No No 3 2 1 3 2 1 Dice que se ha movido el ultimo Rompare 3, 2, 1 Rompare Titi Cuidado Un ratito, un ratito, un ratito Ahí está, ahí hay más allá Destrucción 3 3 2 1 3 2 1 Ustedes son muy listos Va a cortar, eh 3 2 1 1 1 2 1 2 1 3 2 No nos rendiremos sin luchar Claro, si han muerto pues te has comido algo, eh Porque la gente no está abajo Es el área del perro Cuidado La paso pa'l mar, si tienes cadena ahí Y el perro te da No podía hacer nada, ¿no? 3 1 Si me tiro cubito rombo la cadena No me voy a mover la dirección de la... Si, te voy a mover la dirección de la que es lo que te saca de ahí Sin salirte de tu círculo Que...se para esa perro Bueno, no pasa nada, venga, va, va Bueno, pero si es como dice Nicky, que estaban los 3 perros Pero él también A la palma Ya ha sido un combo interesante Unlucky off No que te espajea No has visto tú ni a nada pronuncias como yo, chaval Se toca, se toca Se toca, se toca Ha aprendido de mí Unlucky Cirdan, ¿has visto el trailer de salchichas? La de que es lo de... Unlucky Sí, sí Lovey, lovey, lovey Oh, oh Oh Jajajajaja Jonabete Sonaste Hijo putal kiti La de la veía, no te lo veo. Se dice así Aroillo Jajajaja Y ospucica, eh Calmeite Calmeita Ospucina y la runa automático lo vas a tener cuidado porque si instale el suyo cd si me lo tienes que pedir y si solo fijarme creo que se me ha caído de aquí a legión llegamos los milán de 2000 de base a la que estaba de la plaza de tío escucha de nuevas 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 los bailes a la que es morones hasta d no veo a sirna todavía veo sus espadas que me eche una punta de invisibilidad anti-taur bardeo está guay también No, eso es de monta Si, ahora di, de esta noche me paje ¿Quién? ¿Quién? Esas medias rotas, tío, esas medias rotas ¡Qué fácil es para romper! ¡Incantemundo! ¡Ya sucumbí a mi convicción! ¡La mano a un delante de la lesión! ¡Más fina es a tierra! ¡Cuidado! ¡Nos proteja de esta atrocidad! ¡Con fe de nos fuerza para desterrar este mal! ¡Cabio, cabio! ¡Bien quieto! ¡Romper en tres, dos, uno, romper! ¡Cuidado! ¡Ahí, perfecto! ¡Ahí, perfecto! ¡Ahí, perfecto! ¡Apartados de esta zona! ¡Por todos, papi! ¡A romper rápido, va! ¡Que van a romper el fuego! ¡No, no la rompa! ¡Vamos a cambiar de bala! ¡O se lo pueden comprar! ¡A romper rápido, rápido! ¡Aí, te lo muero! ¿Y involucro? ¡Sí! ¡Salvando! ¡He sido yo, he sido yo, tío! ¡He roto! no me da cuenta que lo tenía yo, sorry, tío. Me estaba mirando a los otros dos, joder gilipollas. 3, 2, 1. Si, tío, además que la tengo, la tengo enorme, tío. Además que la tengo enorme, tío. No te lo puedes ni creer, tío. He pasado de la una como de la mierda. No te había algo en la pantalla. Claro. ¡Hala! ¡Hala, aquí salí total, total! Vamos a decir, joder, pero tú no sabes que tiene otra pantalla aparte de solamente para los de uno. Es verdad, tío. Gracias, otra vez. Ponte un wake ahora así en la pantallita del teclado. Ah, pues mira, normalmente tiene otra casa. Me dice, cae hoy, Toño, todavía son y cuarto. Le quería ir a la playa ya en la TIC. Bájate. Ya trae, ya trae. Hasta que lo tiremos. Ahí no se muere nada. Según las historias que le creé al DonFa ya saben. Tener en cuenta que esto es como un partido de Champions. Cuando ya da y media, TIC dice, bueno, uno más, bueno, otro más, bueno, otro más. Bajo presión. Tú sabes que el cuenta es uno, dos, tres, cinco. Y aún así hay peña que le coge la cadena, eh. Y te dicen, es no modo, no modo tiempo, tío. Venga, va. Ahora sí cae, ahora sí cae. Mira que, a ti sí, mira que empiezo a contar cuando un decae hasta afuera, ¿sabes qué es? Venga, gente. Venga, va. No sé, o un picaroteado de sabanes o... Salta en estadísticas, va. Ah, venga tíos. Yo sólo voy a decir que esto, en cuanto night rote, cae. Eso sí. Tudad, eh. Agotas. Venga, va. Venga. Como el hombre de la formalidad, rebeldérenme por todo esto de la presión. Consumen en la desesperación. Fidel, Narak. Fidel, Narak. Ya has sucumbido a mi corrupción. La muerte a un delante de la lesión, maldita esta pierna. Cuidado. Nos proteja de esta atrocidad, con fe de los huertos para desterrar este mal. ¿Te parece que los blancos se tienen más raras a veces? El rayito aquí va a ser una freida. No lo pongo a darme como. ¿A quién coño se mueve? Tú. Ya está. No, una pola, eh. No hay cañillas. Uno. Un between. Uno. No toque... ¡Cuidado! ¡Destrucción! Vale tío, bóstate quieto La nosotras hacia... ...se hace que la vena Vale, todo ajozado hacia atrás Ajozarle algo a alguien, no? Nada, rompemos Ya era, vale Yo si le he encontrado para que si se pueda hacer el clama Cuidado Ya, pero bien arriba No entero No entero No entero Cambiamos de lado, eh Vamos Romper en pies ¡Hop! ¡Uno! Romper A dirección de abajo A dirección de abajo Un caso crítico, eh Tengo un arma maligno No voy a cortar la Dos Un 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 cristal solo, ¿eh? Dos Dos Tres, va Malgas Oye No hay tormento, por favor Cuidado, son impactos Por favor No hay potable Ya está 4 3 2 1 Baile Cuidado Todo alante De estrella Vamos al marcar Carrombo Cuidado, sal Cógete el delante Deja morir apodrezo Venga, los elementales Venga, venga, va, va, va Joder Fuera, eh, fuera, rápido, fuera, fuera, fuera Una Dos Tres, vamos, cada una su marca Marcas Marcas Venga, no se puede ser Venga, por qué no hay marcas, eh Tres, estrellas Venga, dos, estrellas Cuidado, eh Venga, tres estrellas Cuidado, eh el centro de la vaga dejarme morir estrellas hasta el camino marca marca marcas marcas Estos son elementales con anillo, eh. Cuidado la zona de impactos. Eh, amortiguar el daño. Aquí, aquí tirado, tirado salvo. Vale. Pues listo, no hay más. Estrada para baile, eh. Estrellas, estrellas, estrellas. Cuidado. Baile, eh. Vale, este es para adelante. Hay una estrella. Estrellas, estrella. Estrellas, estrellas, rápido. Ya verá. Se apaga el... Ah, es suave, está muerto ya. Era un mal que ya, lo que aputa. No sé que está muerto. Cuidado. Cuidado. Sí, dale, 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 que aguanto la mierda. Sí, sí. Cuidado, partazo, parto. Ah, ya está. Vale, ya. Venga, ya. Venga, ya. Vale, gente, bueno. Joder. Sí, fallaste. Qué edad. Sí, os cuento que se me ha quedado la pantalla congelada. ¿Cómo? Justo. La marca esa que nos hemos puesto mi dos mele. Hemos sido tuyos solos. Me lleva un millón de daños. Sí, 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 hemos sido tuyos solos. Vale. Los guerreros caen en puntos, tío. Joder. Esta la mierda, hombre. ¿No ha tirado al marzo? ¿Dónde ha hecho este, tío? Yo es que había una vez que he visto... Círculo rojo. Círculo rojo. Yo es que había una vez que he visto que salía el Thor de... ... adelante a la derecha y he ido para allá. Hostia, mira el impo. Qué cabrón. Eh, collar de tanque. Venga, ya, tío. Joder. No va a salir el distintivo nunca, tío. ¿La vas a multigolpe, don Fa? Yo sí, pero ya le tengo. Ah. Ya. ¿Qué te ha salido, nano? Que no lo veo, tío. A mí no me da nada. Hombre, la retira. Ay, sí. Pero es una mierda. Hazle invo una más. No, ya, salvo. Eh... Espera, hombre. Oh, ¿es en el para tanque invo? ¿No te mejora? Hazla aquí. No, no tengo nada. ¿Estamos entonces? Si no las quiere nadie, eh. Si le valen a alguien... Ya las tengo, ya las tengo. Cuidón de cuero. Hazla aquí, tío. Salva. Hazla aquí. Salva. Pásame el neck de tanque, anda, ahora. Cuando tengo... Uf, esto va a ver. Ya, eso va, eso va. Yo puedo prescindir de ellas. Toma. Va a tirar. El neck de tanque. La montura después no sale, eh. El neck de tanque. Sí, el cuello, el cuello de tanque. Sí, el cuello de tanque. Ya la tengo, tío. Cuello de agilidad. Que te lo tiene que pasar este. Ah, vale. Que no lo ha querido nadie. Tiradlo alto aquí. Tiradlo aquí. Ahí está. Mirad la garganterilla esta, ¿no? No, no hay otra, tío. No, no hay otra, tío. Ah, vale, vale. La garganterilla. La garganterilla. La garganterilla. Love, 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 love. Trinket, pica la caballera de muerte y mago druida. Escúchame. Tres veces y sale esto, eh. Pica la caballera de muerte y mago druida. Las tres veces. Ya le he estado en mi rol bueno, ya. Ay, qué joder, tío. Son dos iguales, tío. Joder, Nars lleva a la montura, tío. Dos iguales, tío. La segunda de los Raiders es... Yo, Nano y... ¿Tú no pillaste ya a Elter o Invo? Uno de los dos lo pillo yo. No, no, lo tengo yo. No. No. Has tomado a Elter que para esto lo... No, 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 deja, deja, deja. No te preocupes. Lo utilizarás más, eh, de Arcano, que ya de Frost. Vale, a ver, ya sabéis, los... ¿Dónde estás? ¿O no? Los cuatrocientos tries. No, 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 que se lo doy yo, que se lo doy yo, Invo, Invo, que se lo doy yo a Elter, tío. Yo no lo voy a ver. ¿Sí? Por ahora gana Nora. He ganado yo, he ganado yo. De momento Elter. No, Nora. No, noventa. ¿Cuánto? Ah, vale. Nora, noventa. Zirdam. No has entendido mal, eh, los dudados. Esto es al revés. Dime. Pues... Ya hemos ganado yo, que polla de Nora. ¿Dónde estás? ¿Suelta? Al Lucky, Zirdam. Al Lucky, Zirdam. Al Lucky, Zirdam. No, el Grach. No. No, 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 no. Ojalá. Al Lucky, Zirdam. Al Lucky, Zirdam. Venga, ya nos puede quitar el muteo. ¿Ya está la semana que viene? No, una polla. No, no, el amigo está aquí. Sí, sí, sí. Y los que faltéis, me vais a darle a la montura con los huevos. Yo ya, para lo que queráis, al Hunter. Sí, sí. Claro. Traelo, traelo. El cuello de agilidad, o sea, de tank al final, ¿quién? No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Ya lo hemos tirado todo, pero Archimonde, eh. Espera, espera. De los... Los tipos de la barra. Los tipos de la barra. ¿Te da lo tiró al final? Sí. Sí. Faltaría la tiró al Hunter, no irá y no sé quién más. Sí, sí, no. No está ni queña. Tú el martes, tío. Vamos a bailar aquí. Tú en el segundo, ¿no? Hijos de puta. No, no, no. No, no. Seguir viniendo, hijos de puta. Ahora sí estás contento, ¿no? El puto no ahora. Así estás contento, ¿no? Ahora sí te ríes. Ahora sí se lo merece. El pobre Nuna se lo merece. ¿Se lo merece de qué? ¿De qué se lo merece? No, alguno no tanto, ¿eh? No, la puta. No, no. No, no. No, no. Te cambio tres turnos de noche. Para poder venir con vosotros. Y yo me llevo a tu para mañana a las 7. Y yo me llevo a las 5. Vamos, ya está. Ahora por eso no lo merecemos. Venga. Genial. Hombre, a ver. Esta vez que al alto... Ya está. Ha ganado, ¿no? Por puta madre. Pero que no diga al otro que te lo mereces más que mucho. A ver, ya está. Esto se lo merece. Y todos estos demás no. No, no. Tú haces que se lo mereces más que a otro. Es exactamente hablando. Zidano. Normalmente ha sido. Tírala a ti. 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 A los especiales y... Al rey líder primero. Y después... Rodeamos de más. Al Lucky Thirstland. Pu... Pues yo en eso discrepo porque oficiales que no... Pero a ver, también la apoyamos, que se lo merece más nadie que nadie... ¿Por qué no? Bueno, a ver. Hera, tú discrepas pero al final todo el currazo ha sido de los tremimos. Bueno... Discrepo. Yo... Porque es que el currazo lo hacéis vosotros, bueno, si no se hacen bien las cosas... O como vosotros decís, los veteranos no hacemos bien las cosas, el boss no cae. No, pero al final era quién es el que se enfrenta con... El que lo está haciendo mal, el que se coma la cabeza para que esto salga bien, para que el otro salga mal... O sea, para que... Si yo, tío, si yo... Si yo, tío, menos... A ver... Menos que estonda que estonda en el resto de aquí les tío, o rally del oficial. Es lo que es. Pero que... Pero que tampoco diga, y no, esto es para los oficiales... Y esto es para los oficiales, y esto es para los oficiales. Bueno, si yo al rally del Bora, el resto ya lo alotaremos. O sea, fue la decisión de Bardem en principio, o sea, bueno, no sé si lo hablarían entre ellos dos, pero... O sea, que me hubiera de igual a los oficiales. Lo del rally después de la decisión de todos, si yo lo dije mucho antes y ya está. Yo, yo solo... Yo, un momento, un momento, yo solo quiero decir una cosa. Yo dije que sí, porque creía que dándosela a Tissi no iba a volver más. Pero el cabrón sigue viniendo, tío. Entonces... No, 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 tío, no. No, que te humillan, te humillan, tío, exactamente. Vas a salir humillado, mejor que no vayas, tío. No vayas a los tíos. Bueno, buenas noches, gente. Buenas noches. Buenas noches. falta exe y falta faltan los que no vienen no, 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 porque la isla si viene y los dos locs, los dos nuevos pero estamos a la hora de grabar uno de los locs lo tiene a ver a grabar lo tiene, falta resonante, faltan los dos nuevos faltan aila faltan los nuevos, lo decís y Soundzer y Soundzer no sabría decir Soundzer claro, pero el cabrón del Soundzer viene con el saber raro Soundzer no lo pido yo no se como Soundzer aún sigue porque el chaparro rota un día así te correrías de esos tres claro no, no es que no, pero es lo que dice Bardeo mejor al Soundzer eso no lo seamos de Shadow si, porque me siento más de vida osito, eh porque tan mal lo haces Soundzer no, no, no sé no, también es que el Holly es una puta mierda, eh es una mierda trae por donde cogerlo, tío es como Frost, no, más o menos más o menos pero, pero la basura de la que huele mal es ir tam, de la asquerosa, eh no de la que tienes en bolsa de... saludos… está de qué vas a hacer alguien ha dicho algo del tiempo yo tampoco lo sé bueno yo puedo yo sí 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 salva el tiempo mítica que es el tiempo perdona al arc que si voy a volver si nos volvemos a montar servidor te aviso si quieres ok quiero enterrar ahora por lo de las islas ahora que sale lo de lo del overwatch la gente va a jugar bueno pero que vas a jugar a qué? a lado yo lo que estoy deseando es que salga realidad virtual ah que? de dinosaurios además no está vivo cuál? cuál es? no conozco su juego arque volver arque volver arque volver hay más mapas ahora eh? si si lo estoy viendo pero si me estoy moviendo loco con los putos ADO con los putos mod y los alpas tío que te matan si a mele si ese juego es el que coges y tienes que coger y y aparte todo eso tienes que poner en la casa si si quieres hombre en el oficial en el oficial en el oficial tienes que ver también dándoles hay sitio todavía para la mierdas o hay algo? no si estamos a punto de terminar si queréis hacer retorno yo no haré otra yo si yo también quiero otro bueno vamos con 5 por el culo de la inco no? correcto No, 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 hay que... hay que pillarlo todo, bueno, ya es nada. ¿Y lo pillamos todo de golpe? Me encanta cuando te pones el frutote. Ah, no, mira a ver si te pegan algo. Sí, sí, me tiras hasta de la goma de la braga, tío. Venga, hasta el bolso. Venga, hasta mañana. Sí, otra, otra merecida. Chicos de puta, que me gusta tocar el bolso. Que os follele a todos, me voy. A ver si te despides de los demás igual, Nora. ¿Vale? Que eso demuestra educación. ¿De quién? De los demás, de la demás gente cuando se pira. Sí, sí, ya lo veo. Sí, sí. Oye, Cirtan, ¿qué sale? Nada, que os gusta mucho picar. Y luego no aguantáis ni una broma. ¿Y tus bromas? A parte de erradas. Eso es un ensalizador. Para que vos mataba a Simón de los espades, por favor. Si no vais a llegar a ningún lado con esto. Sí, yo no entiendo por qué, tío. Si quieres la montura te la cedo y ya está. No, no. Si no quiero la montura, sí. Yo me alegre que te la haya llevado. Me alegre que te la haya llevado. Pues ya está. Dejadme ir. No, no, no. No, 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 no. Venga, ya está gente. Yo me alegre mucho que te la ha llevado... Sí, vale. Muy bien. O sea, ya eres todo. Vale, ya está, adiós. Ya está, ya está. Si vale Neo, yo me alegre que... Eh... A ver que no va... Una puta montura... Voy a hacer alguna... Detica si alguien... Se anima... Una carta izquierda... Mira, eh... Bueno, pues haz una cosa... Linkeame la curva, por favor... Eh... ¿Qué has dicho? Lo que me dicen a mi con la gente... Cada vez que me quiera apuntar a algún lado... Linkeame la curva, por favor... La curva que polla es... Digo, pero que polla me estáis contando... La curva es...